Aprendamos teatro con el profesor Luis Lurbik, la videoclase podcast más teatrera del mundo mundial. Tercera llamada. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Bienvenido a otro, bienvenida también, bienvenides a todos a otra videoclase podcast de teatro. Yo soy Luis Lurbik y el día de hoy voy a ser tu profesor de teatro. Estoy muy contento de estar aquí, como siempre, vernos por medio de este canal. Y bueno, vamos a empezar directo. Y el día de hoy vamos a hablar del director escénico. ¿Tú sabes qué hace? ¿No? Yo te la voy a explicar. Pues bueno, ¿qué es? Es la persona encargada de montar una obra asumiendo la responsabilidad estética y organizativa del espectáculo, eligiendo los actores, interpretando el sentido del texto y utilizando las posibilidades escénicas puestas a su disposición. Ahora, voy a retomar un poquito respecto a el sentido del texto. Y esto se refiere al tono al que va a estar la obra. Así que si tú estás viendo este video en YouTube, te va a aparecer aquí arriba, en la tarjetita de descripciones, un link para que le des clic ahí. Y hay un video buenísimo donde te va a explicar qué es el tono teatral y el género teatral. Y pues eso es lo que hace un director escénico. Su trabajo es darle un sentido. Y aunque suene absurdo, es justamente darle una dirección a la obra, a todo el ejercicio escénico. Desde la parte actoral hasta la parte de imagen. Un director escénico puede tener esa injerencia. Ahora, buzos. No te confundas con el director de teatro. Porque aunque suenen igualitos, no lo son. El director de teatro es el director del edificio teatral. O sea, es como el administrador o el intendant, que ese es el significado en alemán. O artista, director de escena. Este es nombrado por una administración y contribuye en gran medida no solo a la gestión, sino también a la estética de los espectáculos. Es la persona que nos recuerda constantemente que la gestión es parte integrante de la creación. También desde más arriba. Lo que se refiere a la programación. Debe proponer políticas de abonos que garanticen temporadas sin sorpresas, para que una producción gire sobre ruedas. Asimismo, encargará obras o estilos seguros rentables, de modo que la política cultural ya no garantiza la supervivencia del arte, ni siquiera el del nivel medio. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente están a merced de una buena temporada que asegure el ingreso económico. Entonces no lo puede dejar así como de lado o que otra persona se encargue, porque también el director del teatro se debe de encargar de eso. Bueno, vamos ahora a ver los estilos de dirección escénica. ¿Qué es la forma en que tienen de trabajar los directores? El primero, el dictador. El dictador asume un rol muy fuerte y dominante en el proceso de creación de trabajo teatral. Los cambios, negociaciones, son en gran medida controlados y perceptibles con los actores, casi sin voz ni voto. ¿Qué quiere decir? Como, hi Hitler. Bueno, el otro es el confrontador. En este estilo, el director está en constante diálogo, debate con el elenco y el grupo de producción acerca de las decisiones creativas e interpretativas. Este director busca, contrasta y evalúa esas situaciones de intercambio. Y fuera de ese lugar donde a veces hay rispideces, se conforma el producto final confrontado. O sea, sí, todos opinen, lluvia de ideas, pero al final yo decido. El siguiente director es el negociador. Aquí el director pone foco en más improvisación y formas de reelaboración y creación, usando las ideas del grupo de producción y de actores para modelar un trabajo teatral cerca de un estilo democrático. Así que todos opinan, todos participan, todos decidimos y todos hacemos. Aunque al final, en los créditos, pues, él aparezca como el dueño y creador de las ideas, todos participan de una manera, pues, democrática. El siguiente director es el director bautizado como artista creativo. En este estilo, el director ve consigo mismo o con otros el trabajo creativo artístico con los materiales de la creatividad dramática, junto con actores, diseñadores y equipo de producción. El artista creativo desea trabajo de génesis por los actores, pero como artista tiene la palabra final sobre qué se incluye y cómo las diferentes ideas son incorporadas. Es decir, sí deja a los actores mucho trabajo donde ellos puedan ser los que puedan dirigirse o autodirigirse, obviamente. Y a continuación, el mejor de los directores. El más fregón de todos es el siguiente. Pero antes, no te olvides de suscribirte en el botón que aparece ahí abajo. Puedes hacerlo. Déjame tu like y coméntame aquí abajo cuál de los directores te parece el mejor o cuál te gusta más. Y vamos por el último. El director contemporáneo. Este estilo de director usa una mezcla creativa de estilos dependiendo del género del trabajo teatral, la naturaleza del proyecto y el tipo de elenco. Entonces, este director, la verdad es que a mi punto de vista, es el mejor de todos. Pero bueno, ¿cuál fue el que más te gustó a ti? No te olvides de comentarme abajo cuál fue el que más te gustó de todos los directores. También, si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like. Y no seas envidioso, no seas envidiosa. Compártelo con todas las personas que puedas. También, no te olvides de suscribirte en el circulito que va a aparecer ahorita aquí. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Primero que todos. Muchísimas gracias por tu atención. Yo soy Luis Lourdes. Es un placer estar aquí contigo. Nos vemos en el próximo video. Con otra padrísima clase de teatro. Hasta luego.